Tengo una carpetita aquí que se llama TinyPTC. TinyPTC es una librería hecha en C y cuya última publicación es del año 2002, si no recuerdo, así que es retro. A estas alturas ya es bastante retro, pero pese a ser retro tiene sus ventajas que ahora veremos. El caso es, yo me he bajado TinyPTC, TinyPTC vienen los ficheros y ya está, es decir, una ristra de ficheros. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo trabajo yo con esto que solo es una ristra de ficheros? Los copio con sudo, lo primero que debo hacer, por supuesto, escribir sudo sudo, que es lo que debería hacer. Ya me habéis oído hablar de sudo, por Dios, no uséis sudo para nada, salvo instalar, nada más. ¿Vale? Ha quedado claro, ¿no? Nada que no sea instalar, bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago para compilar una ristra de ficheros en C? De los que no tengo un makefile, ni un fichero de compilación, ni nada. ¿Cómo los compilo? GCC, vale. Vamos a suponer que puedo compilarlos, voy a probar. Entonces, estos ficheros, ¿qué pongo? GCC. Ah, veo que hay dudas ahí. ¿Qué son estos ficheros? GCC, ¿no? Puedo compilarlos con G++ porque G++ compila C, pero lo suyo es GCC para ficheros en C. ¿Vale? ¿Qué pongo? Menos O. ¿Por qué menos O? Esto es una librería, quiero decir, aquí no habrá un main. Si no hay un main y pongo menos O, cuando termine de compilar me dirá, oye, falta un main. Asterisco punto C. Así apelo. Menos C. Menos C. Menos C. ¿Ya? No. ¿Eh? Ahora asterisco punto C. Sí. ¿Esto funcionará? Man GCC. Man GCC, eso es apropiado, podemos empezar por ahí. Aunque si nos leemos hoy el man del GCC, igual estamos aquí hasta las 3 o 4 de la mañana leyendo el man. Que no quiere decir que sea una mala lectura, pero igual no tenemos tanto tiempo hoy. ¿Puedo aprobar? Hace cosas. Eso son warnings, ¿no? Los warnings, bueno, es de una librería. Además dice que es un warning que es que hay una cosa que está obsoleta. Bueno, está obsoleta, todavía está ahí. La podemos usar, no le vamos a echar mucha cuenta. Está, ya he compilado la librería. ¿Sí? Listo. A mano. Está como se compilan las cosas. No necesito un IDE, no necesito un proyecto, no necesito un nada. Llego a los ficheros y le digo, compílate. Que alguien me diga por qué puedo compilar los ficheros independientes. Porque para compilar los ficheros solo hacen falta ficheros, entre otras cosas, porque la compilación, ya lo hemos dicho otras veces, es siempre independiente. Cada fichero se compila a sí mismo y ya está. No sabe nada de los demás. Por eso están los includes, que sirven para declarar las cosas que existen en otros ficheros. Pero los ficheros se compilan siempre, uno a uno. Yo he puesto el gcc menos c hasta el hijo punto c y él ha hecho gcc menos c uno a uno de todos los ficheros. Se ha compilado uno a uno, porque es así como se compilan. Y de hecho en c++ y en c, a los ficheros punto c o unidades compilables se las llama unidades de traducción. Es así como se llama, translation units. Si lo buscáis lo encontraréis por ese nombre. Es importante porque eso lo distingue de los punto h, que simplemente son ficheros donde guardamos las declaraciones para que otros las usen y no tener que estar poniéndolos a mano en todos los puntos c. He compilado la librería, pero voy a hacer algo con ella, porque yo la conozco, vosotros no, pero veréis que es muy facilita de usar. Ahora, ahora la he compilado, pero esto está en una carpeta, así, yo que sé, voy a hacerme algo para poder poner las cosas en su sitio, ¿no? Me voy a poner una carpeta src, que nos gusta tener una carpeta src, ¿verdad? Para tener las cosas. Mi carpeta tinyptc, pues como esto es un fuente, me la voy a llevar a la carpeta src. Y de hecho, ya que está en la carpeta src, lo que voy a hacer es que está feo que estén aquí los .o, ¿verdad? Yo compilo cosas, pero es feo que los puntos estén ahí, así que los voy a borrar de momento. ¿Vale? Que se quede limpio. Ya tengo esto. Y dentro de mi src, pues voy a crear un main, que sería lo adecuado para empezar, ¿no? Un main. Con un touch, lo que hago es simplemente a un fichero le pongo la fecha de ahora. Un fichero touch lo que hace es actualizar su fecha de última modificación a ahora. Y si el fichero no existe, lo crea. ¿Vale? Bueno, ya que tengo esto, abro mi id favorito. ¿Vale? Sublime. Ya lo conocemos. Abro mi main, que no tiene nada de nada. Y voy a incluir, pues hombre, aquí así a ojo, tinyptc, hay un tinyptc.h, ¿no? Suena bien. Voy a poner include. Y ahora tengo una duda. Pongo esto. Lo pongo así, lo pongo con llaves, con comillas dobles. Así funciona. Sí. Dime. Tengo que ponerlo así porque si no lo buscaría en los archivos del sistema. Tengo que ponerlo así porque si no lo buscaría en los archivos del sistema. Vas bien. Dime. Yo lo pondría entre llaves. Tú lo pondrías entre llaves. Claro, porque si luego lo mueves, ¿cómo funcionará? Y entonces luego le digo al linker dónde está con el menor río. Vale, vamos a la primera parte. Include tiene dos posibilidades en C y C++, que son estas. Vale, un momento. Las dos posibilidades lo que significan, que es lo que está diciendo él, es, si yo pongo entre comillas, es ruta relativa. ¿Relativa a dónde? Al fichero actual que está siendo compilado, a la unidad de traducción actual. Entonces, ruta relativa. Si pongo las mayor y menor, ¿vale? Yo tiendo a llamarlo llaves, aunque no lo son, pero bueno, mayor y menor. Si lo pongo así, lo que ocurre es que busca en las carpetas de include definidas en el sistema. G++ tiene por defecto unas carpetas de include del sistema. Está, por ejemplo, usr barra include. Y ahí busca lo que haya ahí. Si no lo encuentra, lo buscará en las demás carpetas de include del sistema. ¿Qué se pueden añadir? Es decir, en la línea de compilación yo le puedo decir a G++, añade esta ruta a tus carpetas de include. Y entonces él buscará en las del sistema, más las que yo le dé al compilar. Pero eso es buscar en esas. Y esto de aquí es relativo. Y como decíamos antes, el relativo tiene un inconveniente habitual. Y el inconveniente habitual es que si yo muevo un fichero de sitio, o cambio cosas, la lío. Porque cambian todas las rutas relativas. Mientras que si yo este fichero lo muevo de sitio, y yo tengo las rutas como las de arriba, aunque mueva este fichero de sitio, lo que este fichero incluye va a seguir igual. Porque es relativo a las rutas de include. Y esas no han cambiado. ¿Vale? Esa es la ventaja de utilizar el de arriba. Claro, ahora si yo hago esto, tengo otro problema. ¿Esto está bien? ¿Me faltarían dos puntos? Voy a añadir una cosa que me falta, ¿vale? Voy a hacer... Vale, ya tengo un main que no tenía. Insisto, ¿esto está bien? Si está el main fuera, se metía dentro de la carpeta y otro lado... Pondría un punto barra... Pondría un punto barra... Voy a compilar, ¿vale? Vamos a dejarnos de tonterías y compilo. ¡Nimu! Pero insisto, ¿está bien? Y ahora viene el dilema. Fran pregunta si está bien. Eso quiere decir que no. ¿Vale? Pero el compilador no ha dicho ¡Nimu! Vamos a probar a ver si el compilador nos dice algo, si le decimos ¡Oye, dinos más cosas! Como por ejemplo, todos los warnings posibles. ¿Vale? Dice algo más. El pragma target xshm no le gusta. ¿Vale? Es un pragma. No vamos a entretenernos ahora en ver qué son los pragmas, que son directivas para el compilador. ¿Vale? Se le pueden poner, por ejemplo, al compilador se le pueden activar switches. De decirle, quiero que compiles de esta manera o de otra. Con la orden pragma, que se le pasa al preprocesador. Pero bueno, eso no vamos a entrar en ello. No nos hace falta. Podéis mirar por vuestra cuenta si queréis. Este no le gusta y es un wording. Pero no os dice nada. Yo he dicho que si está bien lo que hemos hecho antes. Ejecuta. No puedo. No puedo. Main.o no puedo ejecutarlo. No es un binario ejecutable. Está intermedio. Solo he compilado. Vale, voy a decirle todavía más. Quiero que seas pedante. Y no hay más. Así que el compilador no se queja en este caso. Pero yo insisto. Aquí hay algo que a mí no me gusta particularmente y que en este caso no nos da problemas. Probablemente porque quien hizo esta librería la hizo bien en su día. Después de tantos años y no da problemas al hacer esto. Pero hay algo por lo que esto podría dar problemas. ¿Qué es? ¿Qué dinámicos? Si tengo el código fuente. Ni dinámico ni estático. Lo estoy compilando yo. Ahora hablaremos de dinámicos. Eso es después. Eso luego. Voy a preguntaros una vez más. ¿En qué está implementado eso que he metido en la librería? En C. Ah. ¿Y en qué estoy compilando ahora? Ah. Y estoy haciendo un include, ¿no? Así a lo loco de una cosa que está en C desde C++. Esto está bien. Sí, el compilador de C++ compila C, pero hay una diferencia importante entre C y C++. Y se llama mangling. ¿Me habéis oído alguna vez hablar de mangling? Vamos a hacer una prueba. ¿Esto de aquí compila en C? No. ¿Por qué? No, he puesto dos declaraciones de dos funciones. Si yo le digo al compilador que compile, ¿esto compilará? Si yo ahora le digo que compile, ¿va a compilar sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? En C no era de que primero las tenías que declarar y luego... En C no era de que primero las tenías que declarar. Yo he hecho una pregunta más sencilla. Si ahora le digo al compilador que compile, ¿compilará? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está la definición de las funciones avanzadas. ¿Y? Ah, pero las funciones no están definidas, solo declaradas. Solo con sus funciones. ¿No? ¿No me va a decir que le falta la definición de las funciones? ¿No? ¿No es igual a C? ¿Por qué el compilador no se queja de la definición de las funciones? ¿Qué pasa si lo compilo en C? ¿Se quejará? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se ha quejado? ¿Por qué? ¿Mec? ¿Sí? Igual este mensaje os dice algo. Leed el mensaje de arriba y decidme por qué no se ha quejado GCC. Porque aunque yo he compilado con GCC, como la extensiones.cpp le ha dicho, oh, esto es C++ y ha compilado en C++. Y por eso ahora le digo, no, quiero que uses el estándar C99 y me dice, eh, oh, pero ¿qué dices? Si es C++. Es lo que pone arriba, ¿no? Yo lo he traducido a un lenguaje más entendible, pero es lo que pone arriba. La opción de línea de órdenes, menos STD, C99, es válida para C, Objective C, pero no para C++. Están diciendo, tío, que esto es C++. Bueno, a ver, esto tiene solución fácil. Main lo cambiamos a main.c. ¿Se quejará ahora? No se queja. Ahora no, ahora está compilando en C. Ah, no, es C++, ya no se queja. Vale, voy a hacer otra prueba. Ah, ahora ha dado otro error. C90 no permitía los comentarios barra barra. C99 sí. Bueno, no sé qué más estándares de C tenemos. Creo que están si C. Ah, no será así. Lástima. El caso. En C clásico, en C99, como habéis visto, no. ¿Vale? Porque C99 se copió algunas cosas de C++. En C clásico, dos funciones, o quizá en C99 tampoco, si lo hago bien. Por ejemplo, así. Ah, vale, que lo estoy guardando como maincpp. Vale, vale. Muy bien, correcto. Vamos a ver, quiero que sea con C90, vale. Yis, no se queja. Yo pensaba que debería, pero no. Lamentable. Como iba diciendo en C clásico, no, a partir de C90 se ve que sí. Yo esto no lo sabía, lo he descubierto ahora en directo con vosotros. Yo pensaba que esto aguantaba más hasta C99, pero bueno, se ve que no. En C clásico, dos funciones, ah, nadie me ha dicho nada, soy un poco tonto. Claro, ahora igual sí, ¿sí? ¿Pero lo has dicho? Vale. Problemas del directo. Las he llamado instintivamente func1 y func2, y claro, así compilan en donde quieras. Evidentemente. Si ahora hacemos así, también compila. En C90 también, y probablemente si hago esto, aquí igual ya no. Vale. Ahora sí. Esto es lo que yo esperaba. Vale, y lo que pasa con las dos declaraciones de arriba es que cuando en C a una función no le ponemos parámetros, ojo, no es, no tiene parámetros. Y eso es una cosa que es importante saber porque el estándar de C dice que una función sin parámetros lo que tiene es un número arbitrario de parámetros. Que se le pueden pasar todos los que quieras o ninguno. Y eso es literal. Se puede hacer así, con una función en C. No es lo mismo que si hubiéramos puesto void, que entonces es no tiene parámetros. Vale. Eso es en C. Vale. Ahora que sí que le he puesto a las dos parámetros concretos, efectivamente, no puedo tener dos funciones con el mismo nombre en C. Vale. En C++, voy a quitar este, me voy a decir C++, si lo llamo a las dos func1 y func1, y compilo en C++ y como habéis visto también en C99, sí puedo. Pero vosotros habéis programado el ensamblador. Vosotros sabéis que una función en ensamblador se traduce a una etiqueta, que es donde empieza el código. ¿Verdad? ¿Cómo puedo poner dos funciones que se llaman igual si la etiqueta se llamaría igual? ¿La etiqueta también contempla los parámetros? Exactamente, la etiqueta, el nombre de la etiqueta en C++ se cambia para llevar en el propio nombre de la etiqueta los tipos de los parámetros, para poder distinguir una función de otra. Las etiquetas llevan los parámetros. De hecho, si no me equivoco, aquí podemos hacer un "-s", vemos el main.s, y aquí en el ensamblador deberían estar las dos funciones. Ah, no están porque solo están declaradas. Vale, si las defino, bueno, voy a ponerla con esto y así hago un B++, por ejemplo. En C esto no es C. No, si lo quiero en C++ me da igual. Eso es. Ahora, ya está. Dos definiciones tontas. Y ahora, teóricamente, aquí veréis los nombres de funciones. ¿Veis? FUNC1 subrayado Z5RF. Y ahora me voy abajo y veis aquí Z5, FUNC1, RI. Ya podéis presuponer lo que significa el carácter del final. Ínteger y float. ¿Vale? Y el Z5 es el tipo de vuelta. ¿Vale? Y con esto también se meten los parámetros de las clases y de todo. Pero eso es el mangling. Mangling es cómo se construyen estos nombres. Para que sean unos nombres concretos y únicos. Porque las funciones en ensamblador, las etiquetas, tienen que ser únicas. Eso lo tenemos en C, o sea, en C++, pero no en C. Para hacer un más más, un B++, ¿tiene tantas cosas en ensamblador? ¿Cómo que si tiene tantas cosas? O sea, no hay un montón de dinero. Hay un montón de líneas para hacer un más más. ¿Vale? Como por ejemplo esta función. Sí. A ver. Tiene un montón de líneas para hacer más más. Vamos a hacer una cosa. Para que veáis. Voy a poner menos O3. Y probamos a ver si ahora tiene las mismas cosas. ¿No? Cojo la variable, le hago un add y la vuelvo a guardar. MOV es el LD que teníamos antes. Ahí podéis averiguar que esto es una suma. ¿No? A, D, C, S. ¿Vale? Así que hago un MOV para cogerla de la memoria. Hago un add. Y luego otro MOV para volver a guardarla. Ya está. ¿Sí? No son tantas cosas, ¿no? Este es más rápido, como veis. Bueno, en A. Usa RDI. Que es otro registro que tenemos en 64 bits. ¿Vale? Y los paréntesis, igual que esperáis, son porque accede a la memoria. A donde está apuntando el registro RDI. ¿Vale? Bien, no vamos a entretenernos en esto ahora. ¿Vale? Ya veremos ensamblado en otros momentos, tranquilamente. No hay problema. Lo iremos viendo. Pero bueno, como veis, aquí yo me refería con todo esto a que estamos haciendo algo mal. Porque C y C++ son diferentes. Si yo compilo esto mismo que tenía aquí en C. A lo cual en C no va a compilar. Si le pongo referencias, le pondré punteros para que compile. Y entonces lo hago accediendo al puntero. ¿Vale? Pero si yo compilo esto en C. Sin cargarme la ventana, a ser posible. No sé la que he liado. La he liado pardísimo. Si yo compilo esto en C. Veréis. Primero que se queja. De que no estoy usando el valor calculado. Pero vale. A ver. Le voy a poner el menú. No ha salido el ensamblador. Sí. Bueno, creo que nos ha salido un fichero muy largo. Porque hemos hecho con menos O3. Y se lo ha cargado. Ah, no. Este no tiene menos O3. Pues que bien. Ah, nos ha dado error efectivamente porque se llaman igual. ¿Vale? Ahora sí. Las compilo. Da un warning, pero nada. Y ahora veréis que aquí las funciones evidentemente son func1 y func2. Veis que aquí no hay mangling. ¿Vale? Que es lo que quería decir. No hay mangling en C. Sí lo hay en C++. Y eso de ahí que estamos incluyendo está hecho en C, pero esto en C++. ¿Esto no huele raro? ¿No puede darnos problemas? De hecho, lo normal es que eso termine dando problemas si mezclamos C y C++. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esos problemas? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar los otros filtros? No. Cambiar la extensión. No hay que cambiar la extensión. Hay una solución que parece ser que no conocéis, que es esta. Dígame. ¿Se puede hacer eso con el ensamblador? ¿Cómo que sí se puede hacer eso con el ensamblador? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede poner entre llaves C en C? No, con el ensamblador es solo con un microprocesador. No entiendo que si puedo hacer con el ensamblador extern. ¿Estern qué? ¿Estern más ensamblador? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Esto es C++ y esto es... Oye, esto que te voy a incluir es de C. Ten en cuenta el mangling. ¿Vale? Bien. Ahora que esto ya lo hemos solventado, que veo que no lo conocíais. ¿Vale? Sigo teniendo por ahí mis funks extrañas. ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Entonces con el ensamblador extern.c aplica mangling al otro fichero? ¿Aplica mangling al otro fichero? ¿Aplica mangling si la cuchera se va a... ¿Aplica mangling si la cuchera se va a... ¿Aplica mangling si la cuchera se va a... ¿Está consciente de que lo que estamos incluyendo es C? Y entonces él probablemente decida si le debe aplicar mangling o no. Porque en este caso, como habéis visto, no hay colisiones de nombres y por tanto no pasa nada. Pero en otros casos sí puede haberlas y entonces nos daría problemas. ¿Vale? Así que es mejor decirle, oye, esto es C. ¿Aplica mangling si la cuchera se va a...